El día de ayer, una vez más, una sala constitucional del Beni interfirió el proceso de selección para altas autoridades que se estaba dando en el seno de la Asamblea Legislativa. Esta vez con mayor virulencia y saña porque decidieron la estipulación de multas y de retención de cuentas bancarias a los legisladores de la comisión que se encontraban generando la continuidad del proceso de selección de magistrados del órgano judicial. Son 30 ya los recursos que existen en el momento que han sido cursados para interferir y boicotear el trabajo de la Asamblea Legislativa. Existen muchas opiniones donde se plantea de que mejor dejar las elecciones judiciales. Pero quiero explicarle al país la importancia de realizar las elecciones judiciales, no sólo por las elecciones judiciales en sí, sino por lo que representan a nivel de cumplimiento de la ley, a nivel de someternos a la posibilidad de darle continuidad a gestiones democráticas sin usurpar poderes y sin deteriorar y manipular instituciones. Las elecciones judiciales han sido muy cuestionadas, incluso por mi persona, por el método, por la manera en que han sido llevadas a cabo, pero son procesos que debemos cumplir y no porque sí, sino porque en el presente revisten de una importancia muy grande, en la medida de que debemos preguntarnos por qué el presidente Arce Catacora y su gobierno están generando este tipo de manipulación, este tipo de intromisión en la Asamblea Legislativa, boicoteando la Asamblea Legislativa, y no permitiendo la realización del proceso de elecciones judiciales, porque definitivamente no pueden manipular a tal punto, por la composición de fuerzas que existen en este momento y por el fraccionamiento intestino del MAS, no pueden manipular a su arbitrio y para cumplir solamente sus fines y objetivos de poder del gobierno, no pueden nombrar a los magistrados como se nombraban anteriormente. Por lo tanto, la preselección se está dando dentro de tres fuerzas, arcismo, evismo y oposición. Y la oposición está cumpliendo a cabalidad el papel que le corresponde y esto hace que el gobierno no se sienta seguro de poder manipular a las próximas autoridades judiciales de la manera en que está manipulando y maniobrando y de la manera en que ha sometido al órgano judicial y sobre todo al Tribunal Constitucional en el presente. Es fácil dar lectura a esta situación y considerar algo más que es en absoluto importante tener en cuenta. Si no realizamos elecciones judiciales en el presente, ¿será que vamos a llegar a elecciones generales en el 2025? Si aceptamos y normalizamos el rompimiento constitucional, el boicot al órgano legislativo, la destrucción de instituciones, ¿acaso no le estamos dando un extremo poder al gobierno como para poder seguir normalizando la arbitrariedad y el sometimiento de la democracia? Por lo tanto, tengan por seguro que si llegamos a elecciones con este órgano judicial va a ser común generar todas las prácticas que se han generado en Nicaragua, en Venezuela y en Cuba. Ningún candidato de oposición que no sea funcional al gobierno va a poder seguir en campaña. Estas autoridades judiciales serán manipuladas y utilizadas para poder descalificar y desconocer y dejar fuera de carrera a los candidatos de oposición que no sean funcionales al gobierno actual. Por lo tanto, es fácil colegir, es fácil deducir que sin elecciones judiciales no habrá una gesta de elecciones generales que tenga una mínima, mínima posibilidad de dar oportunidades a quienes el gobierno considere que deben estar al margen de la posibilidad de tener una candidatura. Por lo tanto, por favor, pongámonos todos de manera unánime exigiendo el cumplimiento de estas elecciones por un principio democrático. He cursado una carta al vicepresidente David Choquehuanca, presidente nato de la Asamblea Legislativa, también a los presidentes del Senado y de diputados, desde anoche exigiéndoles que de manera inmediata se convoque a una reunión de bancadas de todas las fuerzas políticas que integran el Parlamento para defender a los legisladores, para defender el órgano legislativo, la independencia y, en este sentido, la vigencia de la separación de órganos del Estado y la democracia.